Y ya estamos de vuelta en Más Positivo para continuar entonces aquí con nuestro programa Bueno, les cuento que ahora Matías tiene una entrevista porque como sabemos este 4 y 5 de noviembre se viene la campaña Teletón con más fuerza que nunca Así que ahora Mati va a estar conversando con Juan Claudio López, director entonces del Instituto Teletón Talca Así que Mati, le doy el paso a ti Muchas gracias Balma, sí, la única entrevista que hago en la semana prácticamente acá en el matinal Sí Así que Juan Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por conversar primero que todo con Más Positivo Lo vemos acompañado justamente de Teletín a su espalda Así, hola, ¿cómo estás Matías? Bien, muchas gracias Muy buen día todavía, un gusto, gracias por la invitación, saludo a todos los espectadores Y sí, estoy muy bien acompañado por mi amigo Teletín, ¿cierto? Uno de nuestros grandes representantes Y que de alguna u otra forma viene a representar este gran sentimiento y alegría Que nos embarga ya estos días Producto de lo que se nos viene, que es nuestra campaña Teletón nos hace bien a todos, todos los días Con Claudio, comenzando un poco por la labor que tiene este centro de rehabilitación ahí en la comuna de Talca Y que funciona, digamos, y acoge a personas y niños de las distintas comunas de la región ¿Cómo ha sido la experiencia para usted trabajar en este centro? Maravilloso, tengo que partir, no tengo otra palabra para comenzar la respuesta La verdad que es una experiencia maravillosa, una experiencia de vida, una experiencia profesional Nuestro centro lleva 15 años de funcionamiento Yo casi llevo 14 años acá en el instituto Está casi desde los inicios Estoy casi desde los inicios Empecé desde un par de años después, casi Y la verdad que es uno de los grandes regalos Uno de los grandes regalos que me ha hecho la vida El poder desempeñarme aquí, el poder crecer He tenido la experiencia, la dicha De poder llegar siendo un alumno acá a esta institución Poder formarme como profesional, pero también poder consolidar de muy buena manera los diferentes valores Poder formarme como persona y poder conocer distintas realidades Poder conocer el valor de la perseverancia de muchas familias que nos acompañan Poder conocer la alegría Poder conocer también de muy cerca y empatizar con el sufrimiento Pero ver también como ese sufrimiento se transforma en un sentimiento de entrega De inclusión De reunión De esperanza Mucha experiencia también No tan solo para la persona que va a las sesiones de rehabilitación Sino también para la familia Me acuerdo hace un tiempo el eslogan es Cuando se rehabilita un niño, se rehabilitan todos Hace unos años Juan Claudio En el Instituto Teletón de Talca ¿Cuántos pacientes actualmente se están atendiendo? Mira, actualmente nosotros cubrimos Somos el centro de referencia de rehabilitación infantil juvenil Cubrimos la región del Maule Y cubrimos inclusive parte de la sexta región Y un poquito de la octava Pero nuestro core es la séptima región Y parte de la sexta Tenemos mil novecientos, el año pasado habíamos mil novecientos cuarenta y cinco pacientes Activamente tenemos cerca de mil novecientos pacientes Uno pasa por afuera del instituto Y uno dice, oh, el instituto Teletón No es tan grande Tenemos mil novecientos pacientes Mil novecientas familias Mil novecientas realidades distintas Por tanto, es un número no menor Que de alguna u otra manera Dependen de nosotros Y que de alguna forma trabajamos de manera bien mancomunada Con estas familias Para poder desarrollar al máximo las potencialidades de sus hijos Y poder trabajar en esta misión de la inclusión Y de la participación social Más que la rehabilitación Lograr la inclusión y la participación social El día de mañana de estos niños De estos jóvenes Este año Esta campaña se adelantó En vista de lo que es La La Copa del Mundo Teletón La campaña siempre se lleva a cabo En diciembre Pero En este año Digamos Fue la excepción Y se va a hacer en noviembre Ya en cuenta regresiva De hecho ¿Cuál considera usted Que es La importancia Que Que ha cumplido La La Teletón A nivel nacional No tan solo a nivel regional Llevamos muchos años Y sin duda que La Teletón Es un evento Que marca nuestro país Es un evento que marca nuestro país Y que trasciende Que trasciende Clases sociales Que trasciende Creencias Y Tendencias políticas Que trasciende Todo tipo de tendencias Y Deportivas Etcétera Nos une Nos une como país De alguna u otra forma Ha generado Un cambio cultural En pro De la dignidad De 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 las personas En situación de discapacidad Y de sus derechos Creo que la Teletón Ha sido La punta de lanza Para visibilizar A las personas Con discapacidades Para Valorizar De alguna forma Y Y Poner En el tapete La necesidad De sus derechos De alguna forma Y creo que la Teletón Como dice nuestro eslogan Y no es cliché No hace bien a todos Porque de alguna forma Nos une como país Creo que Empezamos todos A andar Teletonizados Como decimos nosotros Nos energizamos Nos unimos todos Por esta gran causa Por esta gran causa Hoy en día Tratamos De De Destacar estos valores De Destacar estos valores De perseverancia De reunión De unión De alegría Y no solamente Con las personas Con discapacidad Sino que por ejemplo De disminuir El bullying En los colegios Entre otras cosas Creo que Hemos contribuido En gran manera A la cultura De nuestro país Y creo que Es muy importante Mantener eso Mantener Parte De nuestro patrimonio La Teletón Es patrimonio De todos De todos los chilenos La hemos hecho Entre todos Y a todos Nos hace muy bien Ahora Abocándose En Talca En este centro Que existe Y que ya lleva 15 años ¿Cómo es La planta También es profesional Que atienden Y trabajan También con Con los distintos Personas Pacientes En rehabilitación ¿Cuántas personas Lo componen Este equipo? Mira Tenemos Nosotros Realizamos un modelo De atención Con un enfoque Biosicosocial Un enfoque integral Esto quiere decir Que Tenemos Un equipo Profesional Que va desde Médicos Que van desde Enfermeras Quinesiólogos Terapeutas ocupacionales Fonoaudiólogos Psicólogos Educadoras diferencial Educadoras de párvulo Psicopedagogas Profesores de educación física Profesores de arte Personal administrativo Preparadores físicos Se me van especialidades Maestros de taller Maestros de órtesis Y en su conjunto Son cerca de 55 funcionarios Entre todas las especialidades Que se me pueden ir Pero Conformamos Un equipo Bien diverso Bien diverso Desde las diferentes dimensiones Que buscan Abordar A la persona Desde lo físico Desde lo emocional Y desde lo espiritual Es multidisciplinario Finalmente Multidisciplinario Y más que multidisciplinario Interdisciplinario Para tratar de Rescatar al máximo Las habilidades Y potenciar Esas habilidades Como te decía Facilitando lo que es La rehabilitación Y la inclusión Teniendo en cuenta El número grande De usuarios Que tenemos 1900 Y que todos los años Llega mucho usuario El año pasado Llegaron 205 Nuevas familias Y así sucesivamente Todos los años Llegan nuevos usuarios Vamos creciendo Como instituto El instituto del Maule Ha sido el instituto Que exponencialmente Ha crecido más Los últimos 10 años De los 14 institutos A nivel nacional Y por eso Uno de los desafíos Perdón A futuro también Es ampliarlo Y remodelarlo Eso mismo Quería consultarle ¿Cuáles son las proyecciones Que se tienen Para este Instituto Teletón En Talca Ya sea Lo que es Infraestructura Lo que sea También equipamiento Plantel Digamos De profesionales Tenemos hartos desafíos Creo que De alguna forma Somos un instituto De mediana complejidad Que está en crecimiento Como te comentaba Todas las semanas Llegan nuevas familias Todas las semanas Llegan cerca de 6 familias Por tanto El primer gran desafío Es poder acreditarnos En calidad y seguridad No solamente Nosotros nos caracterizamos En Teletón Por entregar un modelo Bio-psico-social Pero enfocado En la calidad Y la calidez Ya esas son Nuestras dos premisas Con una unión Y un concepto De humanización En nuestra pensión Mucha calidad Mucha calidez Pero esa calidad También hay que ratificarla Y queremos Acreditarnos Frente a la superintendencia De salud Que nuestros procedimientos Son avalados En calidad Y seguridad Para nuestro usuario Y ese es el primer desafío Que lo vamos a tener Ahora a fines de noviembre Y que nos venimos preparando Hace cerca de un año y medio Acreditarnos Acreditarnos como institución El segundo gran desafío Es que estamos trabajando Con el gobierno regional Materializar Un proyecto De implementación Terapéutica Y que en ese proyecto De implementación Terapéutica Viene un brazo robótico Viene un ecógrafo Para mejorarse Estos procesos De infiltración Para De botox Vienen una serie De camillas regulables Viene otro treadmill Para facilitar Procesos de marcha Y así Un equipo Para facilitar La deglución Y evaluar La deglución Por fonaudiólogos Una serie de elementos Que también Debiésemos estar Ya en La última parte Y el gran Gran desafío Que estamos trabajando Con el gobierno regional Con todo su apoyo Es Algo muy bonito Y que queremos Ampliar Y remodelar Nuestro instituto Queremos Remodelar Primero Nuestras dependencias Que ya tienen 15 años Y Ampliar También Tener una Multicancha Techada Con estacionamientos Nuevos Mejorar la accesibilidad Tener Un ascensor También facilitando El acceso Y siendo mucho más Inclusivo Para nuestra familia Y así También una cafetería Para nuestros padres Siendo también Y complementando De mucha mejor manera Aspectos de calidad Y de calidez En nuestra atención Ahora Yendo Al tema Relacionado Con lo que es la campaña Ya comenzó De hecho Esta gira Con distintos Rostros televisivos Que ya están visitando Algunas comunas En el maul En la región Específicamente En Talca ¿Cuándo pasaría Este tren De la Teletón? Como tú Bien dices Matías Comenzó esta semana La gira Con acto éxito En el norte Y la próxima semana Comenzamos la gira En el sur Y comienza En Talca La gira sur El lunes 17 de octubre Vamos a tener la gira Acá en nuestro instituto Y esta es una gran invitación Porque De alguna forma Es Abrir Cierto Nuestro instituto A la comunidad Vamos a tener un escenario Aquí Adosado a nuestro instituto Y tenemos un gran show El show de la gira Teletón Donde vamos a tener Harto artista Vamos a tener una parte Que va a ser show Y otra parte Vamos a tener una apertura Comunitaria Para que la gente Venga al instituto Conozca el instituto Puede ingresar Conocer los diferentes Dispositivos tecnológicos Con los que trabajamos Uno siempre se pregunta Bien Yo pongo una luquita Dos mil pesos Tres mil pesos ¿Qué se hace con esa plata? Bien Venga Conozca el instituto Vea Donde están invertidos Esos dineros Que los mismos profesionales Le expliquen Que hacen terapéuticamente Venga Conozca la piscina temperada Que tenemos Conozca nuestros gimnasios Conozca nuestras dependencias Y Lo que también Que va a comenzar con esto Como te comentaba El show Donde vamos a tener Grandes artistas Va a animar Daniel Huevo Fuen Salida Vamos a tener Noche de Bruja Esperamos que esté con nosotros Vamos a tener A Antonia Segovia Una artista urbana Vamos a tener El conjunto infantil Frutantes Vamos a tener Al influencer Ignacia Antonia Así que tenemos Así que tenemos Un lindo espectáculo Preparado En conjunto Con esta apertura Comunitaria Vamos a tener A nuestras mamás Emprendedoras También Así que Todo dispuesto Para que este lunes 11 de octubre Nos acompañe Toda la comunidad Del Maule Desde las 11 de la mañana Nuestro instituto Disponible Para que se acerquen Puedan disfrutar De un lindo show Artístico Con Noche de Brujas Como principal Principales artistas Invitados Y después puedan conocer Nuestro instituto Teletón Hasta aproximadamente Vamos a tener Esa actividad Hasta cerca De las tres de la tarde Ahora En el día a día Porque claro La Teletón Últimamente La campaña En sí Se ha prestado También Para mucha crítica ¿No? Por todo lo que es El ámbito empresarial De que Genera también Incertidumbre El hecho De que Que finalmente Pasa con los fondos Recaudados Con la meta Que es millonaria La gente puede Visitar El instituto Teletón Para conocerlo Más allá De esta instancia Que va a ser El día El día lunes Para saber Digamos Lo mismo que usted Ya mencionó El mecanismo De trabajo El equipamiento Sí Los institutos Están abiertos Bueno Por temas de pandemia Nosotros Nunca paramos Siempre Tal cual dice Nuestro eslogan Teletón Todos los días Nos mantuvimos Operativos siempre En una modalidad Híbrida Y nos mantuvimos Con atenciones remotas Y con atenciones Presenciales siempre Hoy día Tenemos cerca Del 90% De atenciones Presenciales Más de un 90% Y efectivamente Nuestro instituto Está abierto Si de alguna forma Si alguien quiere venir A nuestro instituto Podemos coordinar Visitas Hay visitas Y que se hacen visitas Hay una serie De aspectos De resguardo De la privacidad De los pacientes Obviamente Pero los institutos Están abiertos Si alguien quiere venir A conocer los institutos Diariamente Los institutos Están abiertos Se les puede guiar A una visita Y algo más importante Aún Si usted quiere conocer Qué se hacen Los institutos Día a día Cuántas atenciones Se hacen En el sitio De nuestra organización www.treton.cl Hay una pestaña Que dice Transparencia Y usted puede seguir En línea Cuántas atenciones Hace el instituto Del Maule Cuántas atenciones Hacen todos los institutos Cuántas ayudas técnicas Se entregan Cuántas cortes Y cuántas sillas De ruedas Diariamente Los institutos Funcionan diariamente Y los recursos Están aquí Hoy día Vamos a hacer Una apertura comunitaria Masiva Pero los institutos Funcionan Y si alguien quiere venir A conocerlos Diariamente Puertas abiertas Los institutos Son de todos los chilenos La Teletón La hemos hecho entre todos La Teletón Nos hace bien a todos Y funciona todos los días Así que Totalmente abierta A la comunidad También Don Claudio Bueno Todas las comunas Finalmente Desde colegios Desde servicios públicos Contribuyen De algún modo A esta Teletón También El sector empresarial Y por sobre todo Los chilenos Las familias Sabemos que Tiempo económico Complejo Por todo lo que es La inflación El sueldo De muchas personas No está alcanzando Como alcanzaba Hace un tiempo Atrás Digamos Para vivir De manera un poco Más soldada ¿Cuál es el llamado Quería usted Para donar Para la Teletón Este año Ya el 4 y 5 De noviembre? El llamado Tal cual dices tú Matías Sabemos que La realidad Es difícil Hoy en día Así como también Es difícil La realidad De nuestras familias Si la realidad Nuestra Es difícil Imaginemos La realidad De nuestras familias Que conviven Día a día Con la discapacidad Es aún más difícil Por tanto El llamado Es que Todos sumamos Es que esto Lo hemos hecho Entre todos Y que la Teletón De alguna otra forma Trasciende Y ha trascendido A través de los años Y que la tenemos Que mantener Que todos los aportes Suman Desde las diferentes Dimensiones Si alguien Puede Aportar Con lo mínimo Va a ser Muy pero muy Valorado Si alguien puede Hacer un aporte Mayor Muy pero muy Valorado Valoramos mucho También Los aportes Y las actividades Que puedan hacer En las diferentes Comunas En las municipalidades En las diferentes Organizaciones sociales Que se nos suman Los colegios Todos Todos Suman De alguna otra forma El llamado Es que nos apoye La región del Maule Siempre nos ha apoyado Y una vez más Es hacer Esa invitación El instituto También va a estar abierto Este 3 y 5 Este 4 y 5 El 5 de noviembre El sábado Va a estar abierto También todo el día Va a tener cajas auxiliares Acá en nuestro instituto Y también Si quieren venir nuevamente A conocer el instituto Y hacer su donación Acá Va a estar abierto El instituto Van a poder Van a poder Van a poder Conocer nuestras dependencias De alguna otra forma El llamado Simplemente Pueden aportar Con lo que quieran Si alguien No tiene para aportar Dinero Puede aportar Motivando Puede aportar Simplemente Con venir Al show Que tenemos Este lunes Y conocer Si no puede aportar Este año Sabemos que otro año Ha podido aportar Y que esta causa También ha sido Ha sido parte de ella Así que El llamado Es bien amplio Y que ojalá Nos vaya Muy pero muy bien Perfecto Juan Claudio López Director del Instituto Teletón El Talca Muchas gracias Por haber conversado Con más positivo De Canal 30 De acá De San Javier Y bueno Mucho éxito En esta campaña También Y ya Lo informó El día lunes A las 11 de la mañana Va a estar ahí Este show Con artistas Noche de brujas Estará presente Muchas gracias Que tenga un excelente día Y fin de semana Muchas gracias Matías Muchas gracias Canal 30 Que siempre está con nosotros Siempre Siempre está con nosotros Dándonos cobertura Difundiendo Nuestra labor Y esta gran obra Que la hemos hecho Entre todos Así que muchas Muchas gracias Hasta luego Que tenga buen día Hasta luego Ahí teníamos A nuestro amigo De Talca Juan Claudio López De Instituto Teletón Talca Oye Se vienen buenas Las actividades Así que también El llamado Para la comunidad Es apoyar esta causa Esta cruzada Solidaria Pero no solamente Lo que es el 4 y 5 de noviembre Sino que durante todo el año La cuenta está operativa Para que usted pueda Donar Aunque sea lo mínimo Es un granito de arena Que se va sumando Para que miles de personas No solamente niños Bueno Se pueda rehabilitar Así que Excelente entonces Y la gente Y la gente A disfrutar Con Noche de Brujas Para iniciar esta Vale De Augusta Buenas noches a la noche ¿Ah? 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 ¿Ah?